Bien, ahí estoy haciendo. Bien, ahí estoy haciendo. Pero mi mente ya olvidó. La rincón es mi dolor. Tu indiferencia me robó el alma. Tus labios se gritaron también. Tus ojos me robaron la razón. Tus labios se gritaron. Tus labios se gritaron. Tus labios se gritaron. ¡Gracias! 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 Ahora, contento, al expulsor, en un encuentro, en tu seración, de ver con la luna, en un encuentro, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!